qué tal amigos muy buenos días pues el día de hoy nuevamente vamos a ir a instalar a dos clientes esperemos que nos vaya bien para hacer el enlace porque pues ahora sé que les conocemos cómo está el asunto arriba del techo del del domicilio del cliente entonces vamos a ir a visitar el primer cliente vamos a ver cómo está no nos ha comentado si tiene tubo y bueno pues vamos a checar el segundo cliente tiene ya un tubo y tiene una antena de uso que es de Ubiquiti vamos a ver si sirve si funciona correctamente y si no pues le vamos a instalar una nueva no entonces este es lo que vamos a ver ahorita no le entonces pues seguimos seguimos bueno qué tal amigos ya estamos aquí arriba de la azotea del cliente de hecho ya ya este instalamos aquí la antena ahí como pueden ver ya pusimos un tubo ahí de dos metros y medio casi tres no porque no es tres exactamente y bueno pues ya ahí está lo triangulamos lo triangulamos en tres puntos con unos tensores y bueno pues ahí ya está listo preparado ya para hacer configurado y el día de ayer pues andamos allá mire ahí se ve la antena que instalamos ayer de con un tubo de seis metros suficientemente mire está más alto de hecho no hay ni un tubo más por acá cerca con una antena que tenga un tubo de seis metros entonces con ese mire no hay ninguna falla con ese enlace entonces pues así está el asunto amigos aquí vamos a vamos a este configurar esta antena de este cliente este primo para ver cómo nos llega la señal pero yo creo que no va a haber no va a haber fallas ahí está ahí está bien sujeto entonces pues aquí continuamos amigos continuamos continuamos con la instalación ahorita vamos a bajar y vamos a colocar algunos grapitas ahí en los cables que que baja de la azotea de aquí de este de esta antena para que pues se vea estético no entonces ahí está amigos como pueden ver nuestro primer cliente del día de hoy 9 de noviembre del 2024 ahí está cuando es así llegamos al domicilio del cliente y preguntamos si tienen algún tubo y ya ellos si tienen pues nos proporcionan como este caso no ya aquí nos proporcionan este tubo este ptr entonces cuando no pues se manda a comprar se manda a conseguir para colocar la antena entonces ahí está vale amigos entonces vamos a terminar aquí de colocar este este cliente de este servicio y nos vamos a ir a conectar a otro cliente que está aquí atrasito es un cliente más que tenemos aquí cerca vale entonces continuamos continuamos no se vayan que tal amigos ya terminamos con la instalación del primer cliente ya nos conectamos ahí ya se hicieron pruebas de hecho por ahí el hijo del cliente ya está jugando xbox se conectó por medio de cable no por wifi y bueno pues ya funcionando al 100 vale entonces seguimos seguimos vamos a visitar a otro cliente que está por aquí más o menos a dos cuadras y bueno pues vamos a conectarlo vamos a ver que porque él tiene el equipo vamos a probar su equipo si es que funciona y si no pues vamos a ponerle uno nuevo vale entonces seguimos 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 bueno amigos ya estamos con el otro cliente ya acabamos de llegar aquí vamos a revisar este bueno de hecho ya revisamos ya revisamos el equipo y pues si el equipo es un anoloco m5 este pues ya ya es de primera generación y ya es muy viejita entonces revisamos si no tenía el inyector Poe el cable que tenía instalado ya estaba podrido entonces este lo que vamos a hacer es bajar la antena vamos a desecharlo y vamos a colocar otra nueva entonces lo que estamos haciendo aquí es aprovechar los tirantes lo más que se pueda y bueno pues vamos a instalar una nueva antena vale ahí enfrente hacia enfrente tenemos dos clientes que ya conectamos de hecho son clientes tres clientes más que allá arriba entonces ahí se alcanza a ver dos clientes y bueno aquí vamos a conectar el el cliente el segundo cliente del día de hoy vale entonces seguimos mis queridos amigos seguimos listo mis queridos amigos ya que concluimos con la segunda instalación del día de hoy ya se concluyó con las dos instalaciones y bueno pues ahora sí que nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chao chao la segunda instalación es lo que tenemos así que lleno con la segunda instalación la instalación del viernes le le el el muy buenas tardes mis queridos amigos que nos siguen desde las redes sociales facebook youtube pues aquí nuevamente con otro nuevo cliente como verán ya tenemos un cliente allá estamos utilizando en la otra en el domicilio anterior una antena y esta es una nanostation loco m5 de segunda generación nanostation en loco m5 de segunda generación ok pues aquí estamos dándole servicios a todos nuestros clientes pues aquí nada más nos falta este sujetar el tubo para que quede bien porque aquí si pega un poquito fuerte el aire y como verán mira aquí ya nos está empezando a llover por esa nube que está ahí tan grandísima parece un tornado y pues bueno mis señores queridos amigos pues aquí seguimos ese es una ahí van dos retenidas aquí van otras dos más y aquí van otras dos más y otras dos más en total son seis porque el tubo es de seis metros de seis metros el cliente quiere este de ocho megas entonces vamos a tratar de que esta antena capte la señal que más o menos está la torre por esos palos de coco que ven por allá más o menos por ahí se encuentra nuestra torre principal entre el tamarindo y el primer coco bueno ya lo señalamos con unos puntos por ahí viene la la señal vamos a que la señal que vamos a enlazar aquí en este domicilio igual que a este este ya quedó este falta entonces aquí seguimos seguimos contraten nuestros servicios de instalación internet con neida prueben el servicio bueno calenlo y verán ya muchos de nuestros clientes pues han quedado satisfecho hasta el momento y pues la ventaja es de que pues estamos para atenderlos en cuanto ustedes tengan algún inconveniente estamos para servirles para atenderlos vamos al domicilio o lo controlamos desde un dispositivo para ver cuál es la falla o el motivo la cual está tiene alguna falla no pero hasta el momento todo bien estamos dando este debe el servicio lo más este de lo más que podemos este dejarlos satisfechos y pues seguimos 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 mis queridos amigos porque las nubes como verán mire ya se movieron para el otro lado porque aquí está pegando en un poquito de sur y está moviendo las nubes entonces vamos a seguirle esperemos dejar todo esto bien para ya bajar y poner el router y culminar con este trabajo para el otro lado Gracias por ver el video.